Siento un vacío entre tú y yo, entiende nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar, a veces se ama quien no te puede amar Quise quererte engañándome, te fui quemando sin pensar No, no me pidas que que lo intente otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad, quisiera darte felicidad Cómo besarte si no hay amor aquí dentro de mi corazón No, no me pidas que que lo intente otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez Sé, sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puedes hacer Sé, sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puedes hacer Yo, sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe Yo, sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe Yo, sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe